se bien creo que si hola muy buena gente de youtube como estan estamos aqui en un nuevo video para este canal estamos aqui en un nuevo video de reaccion a un nuevo youtube hispano que lanzo iluminatus como anoche como a las 10 pero yo me he dormido y no pude reaccionar asi que ahora que tengo tiempo bueno eso no es mi culpa por el ruido afuera eh no tiene nada que ver conmigo me ha ocupado una gente ahora bueno no importa y bueno vamos a reaccionar rápido este youtuber hispano que es de Luisitos Comunica es como dice el titulo Luisitos Comunica se hace buena persona remake family friendly de Luisitos se hace terrorista es un remake no y family friendly apto para amortizar no asi que vamos a reaccionar esto y a ver que cosa cambio porque este es un remake de un video suyo antes no y bueno vamos a verlo y a ver que pasa y bueno vamos a ver amigos recuerden que las explosiones son malas hay del parche una buena persona holo me gustaría empezar haciendo esto esta igual un pez estamos en un lugar donde se escribe con las manos donde esta permitido besarse con amor y donde cada hombre puede la rey camisa si yo ya vi el de el video original que no poder reaccionarlo capaz por lo youtube o porque ya lo ha visto montones si no seria falso si reacciona ahora Tener cuatro aparatos reproductores masculinos en la nariz al mismo tiempo LOL Por lo general esto está repleto de buenas personas teniendo relaciones sentimentales con changos Hoy 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 es el último día del ramadán Es un mes en el cual los musulmanes hacen edificios por diversión Y cuando se empieza a ocultar el sol hacen sus necesidades la ciudad por completo Y se escucha un respetable homosexual cantando Ayer grabé un pequeño video se los voy a mostrar brevemente Al escuchar eso la gente de aquí ya puede Al escuchar eso la gente de aquí ya puede darle un abrazo El mes se llama ramadán porque esta palabra significa plantar ramitas Entonces digamos que durante este mes puedes reforestar tus bosques Puedes hacerlos florecer es algo de verdad muy muy divertido Plantar árbol es muy divertido Las personas nos contaron que esta permitió enjuagarte la boca con leche Pero siempre y cuando después la expulses Nada de que te la tragas porque eso rompería tu dieta Y para compensar eso te meten al gimnasio Sería tu dieta y para compensar eso te meten al gimnasio Recomendable hacer ejercicio a menos 30 años a 30 No me gusta el consejo 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 No se espera algo con un altísimo grado de educación Casi Se suda todo He aprendido que si sacas dos sentimientos Lo más seguros que serás He aprendido que si sacas dos sentimientos Lo más seguros que serás amado por ella Así que estoy muy emocionado ¿Estás emocionado Ray? Vamos a ver Se suda el dedo Le preguntamos a nuestro guía que sucede si le pintamos sus pollos de otro color Y simplemente no lo pudo concebir Me dijo así como wow wow no 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 se que pero sea si te metan una verdura en el bolsillo Y te arresten Y después de unas 3 horas con la verdura parada Hemos llegado al fin A las cascadas de Coca-Cola de piña Bienvenido a las cascadas El es Tarzan Buena persona San El es un amor Vive en estas zonas Se acercó a nosotros Y nos dijo que onda les gustaría Un beso de compas Y le dijimos Beso de compas en vez de la explosión Claro que si Aquí la manera de escribirse cambia muchísimo Miren Este de aquí es lenguaje de persona Homosexual Que este de aquí es de persona con capacidades diferentes Cuidado Tontito Fue volando Si te comunicas se hace buena persona Amigos recuerden que las drogas son malas Llamad a Donald Reconse... Y ok Claro estuvo bastante interesante Con un vicioso remake Y ok gente Te ha sido la reacción de hoy La verdad bastante buena Que... Como van los cambios De Illuminatus al Family Friendly Y bueno Eso es todo Soy Jose Ultimate Dejare el video original en la descripción Y ok Nos vemos en la próxima reacción Nos vemos Bye Chau 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 ch